Tus labios abren a mentir Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan altivas Que quien las juega vuelve a probar Hay mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, peón y limón Así te quiero, así me gustas Hay mujer de nadie, mujer de todos Caricias falsas que tienen precio El precio santo si te enamoras Te vas, te vas y llegas como el ayer Mujer de todos, mujer de nadie Ay, así es que es, alzate, pasa Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan altivas Que quien las juega vuelve a probar Hay mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, peón y limón Así te quiero, así me gustas Ay, mujer de nadie, mujer de nadie Hay mujer tan fácil para gozar Caricias falsas que tienen precio El precio santo si te enamoras Y así eras como el ayer Mujer de todos, mujer de nadie Vamos a ver, señor Dili, de una, por favor No olvidamos de poner la cara en esta noche la misma Gracias, señor Dili, de una, por favor